Música Estamos en el día después, ¿y qué es lo que suele hacerse en el día después? Pues justamente establecer pactos para ver cómo se gobierna. Pero da la impresión de que hoy no toca, que esos pactos van a tardar un poco más, a pesar de que puede dibujarse ya con cierta claridad. Los periódicos ya han publicado sus pactómetros, como este de ABC, el que ayer mismo ya planteaba la posibilidad de que, bueno, si Partido Socialista con Ciudadanos y con Vox no suman, no llegan a la mayoría absoluta, lógicamente hay que buscar otras alternativas. ¿Suma el Partido Socialista con Unidas Podemos? No, tampoco. Le falta un trocito. Trocito que viene a cubrirlo si le sumamos Esquerra Republicana de Cataluña. Y si además de Esquerra Republicana le sumamos Junts per Cataluña, PNV, EH Bildu, Compruis, lo que quieran, bueno, pues podemos alargar esta franja todo lo que queramos. Pero es que hay una opción más, de la que se está hablando también, a pesar de que tanto se negó en el día previo a estas elecciones, cuando Albert Rivera aseguraba que no pactaría con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista. Pero la suma del PSOE con Ciudadanos da sobradísima mayoría absoluta, sin contar ni tan siquiera con Unidas Podemos. ¿Cabría la posibilidad de un acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera? Hoy mismo Inés Arrimadas aseguraba que de eso nada. Por tanto, lideraremos la oposición. Es muy difícil estimar ahora qué conversaciones va a haber a lo largo de una legislatura que no sabemos ni cuánto va a durar. Pero lo que sí que le puedo dejar claro es que no va a haber ningún tipo de negociaciones para un gobierno, ningún tipo de negociaciones para una investidura, ningún tipo de negociaciones que facilite que el señor Sánchez llegue otra vez a Moncloa de las manos de Iglesias y de los partidos nacionalistas. Y somos el liderazgo de la oposición. Lideraremos la oposición al gobierno de Sánchez, de Iglesias y de los partidos nacionalistas. Y eso ha dicho Inés Arrimadas en una comparecencia pública, lo ha repetido taxativamente en un programa de televisión, pero claro, cuando un rato después José Manuel Viñegas, el secretario general de Ciudadanos, en una entrevista en Radio Nacional, ha dicho que bueno, que ahora habrá que iniciar las conversaciones, a ver si hay acuerdo, pues todo se ha puesto a dudar. Bueno, las dos cosas. Nos sentaremos en la mesa, pero obviamente yo creo que las decisiones están tomadas, que Pedro Sánchez ya tiene tomada la decisión, la tenía en campaña, lo decíamos en campaña, tiene tomada la decisión de gobernar con Podemos y nosotros tenemos tomada la decisión de ir a la oposición, si no podríamos sacar a Sánchez de la Moncloa. Por lo tanto, esas decisiones están tomadas, tanto por parte de Pedro Sánchez como por parte de Ciudadanos, pero en todo caso, por supuesto que nos sentaremos a hablar. Yo creo que España se merece que haya diálogo, hay que intentar llegar a acuerdos nacionales de determinados temas y vamos a hacer una oposición responsable. Yo no sé si a ustedes les ha quedado claro, la decisión está tomada, pero nos sentaremos a hablar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Abrimos la posibilidad de un acuerdo? Pues esto es como los toros, ha salido el torero, torea, recibe el toro y después salen los sobresalientes, banderilleros, picadores, hasta que llega el matador y le mata. Pues aquí va a ocurrir igual, vamos a asistir a un digo, a un dice, a un diré y al final, muy probablemente, termine impactando. Pero claro, como no vamos a tener pacto hasta dentro de un mes, aquí hay tiempo de desdecirse todo lo que queramos. Mientras tanto, el toro mareado. ¿Cómo que van a dirigiros la oposición? ¿Por qué van a dirigiros la oposición? El partido de oposición más votado es el Partido Popular. Sí, pero por un poquito más. ¿Y qué? Sigue siendo votado. Sigue siendo el partido de la oposición. Es igual. Claro, sigue siendo el líder de la oposición. Es decir, a ver, aquí esto es tirarse unas flores que no... A ver, hay tres escenarios posibles. Uno, el Partido Socialista podría intentar gobernar con la abstención de Ciudadanos y el apoyo de investidura de Podemos. Correcto. Gobernar en minoría. Gobernar en minoría, como pasado, hasta ahora. Y, bueno, podría intentarlo. De hecho, la primera percepción que hubo de Carmen Calvo fue esa, de que vamos a intentar hacer un gobierno en solitario. ¿Vale? El segundo escenario es el gobierno Frankenstein otra vez. Repetir lo mismo hasta ahora. Claro, estas dos acciones tienen un problema, que son inestables. Y Sánchez ya lo ha comprobado. Que son inestables. Y que los siguientes presupuestos, la siguiente ley importante o que haya que discutir en el Parlamento, alguien le va a pedir los apoyos. La investidura. Es decir, si es Esquerra, le va a decir los presos a la calle. Si es PNV, poner la mano. Es decir, todos van a seguir contraprestaciones. Con lo cual, objetivamente, el tercer escenario, que es el de acuerdo con Ciudadanos, es el más favorable. El más estable y además tiene ganancia colateral. Porque puede significar no solo un acuerdo, como decía antes, para el gobierno nacional, sino también un acuerdo que conlleve otras comunidades autónomas. Por ejemplo, la de Madrid. Ese acuerdo entre PSOE y Ciudadanos deja, por ejemplo, a Podemos como única oposición desde la izquierda. No. Y deja a Ciudadanos sin pretender ser la oposición desde la derecha, que, como tú bien dices, es el Partido Popular que tiene unos votos más. Pero voy a hacer yo a la Partida Socialista, ¿vale? A ver. ¿Cuánto es traje de Socialista? Y digo, vale, entre 2004 y 2019, el Partido Socialista, o sea, desde el 2004, el Partido Socialista tiene un cierto valor de entre 10 y medio a 11 millones y medio de votos. En estas elecciones que ha ganado el señor Sánchez tiene 7.400.000. Eso significa que Podemos tiene 2 millones, 3 millones de votos prestados que son el Partido Socialista. ¿Por qué va a premiar Pedro Sánchez a Podemos cometiéndolo en un gobierno y seguir cediéndole 2 millones o 2 millones y medio o 3 millones de votantes? Entonces, el pactar con Ciudadanos, esto lo hará, deja a Podemos de nuevo, otra vez en la oposición, ahí arrumbado. Sí, pero hay una variable ahí, en ese planteamiento, Juan Antonio, hay una variable que tienes que prever, que es la variable independentista. Es decir, la incorporación a un gobierno de Sánchez, de los ciudadanos, pondría no solamente de los nervios, sino enfrentaría probablemente a todos los partidos independentistas que tienen una representación bastante mayor, bueno, algo mayor en el Congreso de los Diputados. Pero Sánchez se quitaría de encima el bechamberito de estar negociando con los independentistas. Eso sin duda. Ese gobierno que tú planteas, que es una idea muy interesante, es el que el presidente de la COE ha pedido esta mañana. Y el que el IBEX pidió en la campaña. Y en el que Europa, a través del Economist y de otros medios... De Economist, Financial Times, Foreign Officers... Es decir, todos han estado clamando en su último día de campaña por un gobierno moderado y estable. ¿Y eso cuál podría ser? El del PSOE con Ciudadanos. Entonces, cuando todo esto empieza a coincidir, y The Economist, World State Journal y demás, no solamente son los que tengan información de primera, son los que también tienen el poder de verdad. Sí. Los que conocen, los que tienen el poder de verdad, el poder económico, el poder de los dueños de los medios de comunicación. Es decir, estos tienen información privilegiada de verdad. Si van pidiendo, y van exigiendo, y van recomendando ese tipo de gobierno... Futilmente, sí, sí. Claro, hombre, se está poniendo en camino el camino ya. A noche decían los militantes en Ferraz, con Ciudadanos no. No con Rivera. O sea, con Rivera no, ¿no? Claro. Para decir esto, pero si os dais cuenta, ¿qué es lo que dijo el presidente del gobierno? Claro. Nosotros no haremos cordones sanitarios. No haremos con nadie. Es decir, no les dijo a sus militantes, no vamos a pactar. No fue tajante, no lo hizo. Con lo cual, ha dejado la puerta abierta. Pero, hombre, seamos seriosos. aquí había 80 personas. No, está claro, está claro, estaría bueno. Y además, la estrategia de todos los partidos va a ser nadie comprometerse con ASA después de las elecciones. Hasta pasada las políticas autonómicas, nadie se atreve a especular. Lo que yo creo que ha hecho una buena estrategia del Partido Socialista es plantearse el posible gobierno en minoría para intentar establecer conversaciones, para ver si alguien le apoyaría los presupuestos. Ya va tanteando, va tanteando cómo están el resto de los partidos y evidentemente ellos analizarán las elecciones municipales y autonómicas porque tiene mucha experiencia también en el Partido Socialista, y entonces sabrá cuál es la carta que mejor tienen que manejar. Y ahora mismo esa idea de vamos a ir en solitario les va a venir muy bien para establecer conversaciones tanto a nivel de presupuestos como de investidura porque son las dos piezas claves que tiene que... Y llegar a junio diciendo es que no solamente que podemos ganar el gobierno, que podemos ganar la Comunidad de Madrid y la capital de Madrid. Es que lo pueden ganar todo ahora mismo. Solo falta pactar con un ciudadano y que alguien le tire la oreja a Rimadas y a Rivera para que acepte. Y ese alguien vals ya hoy esta misma tarde del día de hoy ya Vals ha dicho en un comunicado que Rivera tiene que llegar a un acuerdo con Sánchez. Ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. Tienes razón Beatriz. En ese sentido el gobierno de Sánchez con Sánchez tiene que postergarse hasta después de las elecciones. Pero eso es algo que sabíamos antes de las elecciones de ayer. Lo sabíamos antes de ayer ya. Que nadie iba a cerrar. A no ser que tuvieras una mayoría absoluta, un pacto clarísimo, una cosa muy cerrada. Nadie se iba a atrever a cerrar nada hasta después de las municipales autonómicas. Dependen muchos gobiernos de acuerdos cruzados entre otras y otras. O sea que tenemos un mes por delante sin gobierno. Eso está claro. Pero el mensaje que ha dado de contundencia Rivera durante la campaña yo pensaba que le iba a salir peor y le ha salido bien. O sea, el mensaje contundente de no voy a pactar con Sánchez, no voy a pactar con Sánchez, yo creí que le iba a... El mercadillo de los debates. Pero no le ha salido tan mal. Claro, no le ha salido tan mal. Cuando había un lío en los debates se enfrentaba mucho a él. Exacto. Dicho con palabras muy diplomáticas pues se lo va a decir muy drásticamente pero Sánchez le va a plantear en público sea en el hemiciclo o sea en un medio de comunicación le va a plantear el señor Rivera igual es que prefiere que el gobierno de España tenga que pactar con los independentistas. Eso lo está diciendo continuamente. Y ya está, pues ya está, ya está. No, yo creo que la opción nos tenía que plantear esa postura porque si no pues para votar a Sánchez se va a votar a Rivera. Entonces tenía que evitar alguna diferencia clara entre ambos partidos para... Pero es que además ese pacto es el único balón de oxígeno que tiene el Partido Popular para poder recuperar parte de su estado de derecha. Y él se presenta, Rivera se podría presentar como un estadista. Es decir, yo voy a decir, voy a negar digamos mis duras palabras de Sánchez por el bien de España. Pero se presenta como un estadista, como un liberal. Luego un estadista pero un mentiroso. Ya, pero por el bien de España se puede ser incluso mentiroso. Ha repetido incluso mentiroso. Ha repetido tanto que no voy a hacerlo, no voy a hacerlo que si ahora lo hace por mucho que lo expliques de que la gobernabilidad de España me lo exige. Eso es absoluto con la investidura de Rajoy y ha tenido buenos resultados cuatro años después. Se puede manejar a la mentirosa pero decir categóricamente no voy a hacer una cosa y no voy a hacerla por mucho que lo expliques. Sánchez lo que comenta que al final es un hombre de Estado y por el bien de España hay que sacarte de un gobierno sólido. ¿Qué pasó ayer? Que había que ir a un gobierno estable y constitucionalista. Perdona, en un parlamento de 14 partidos políticos representados. Tenemos 14 partidos políticos representados. Que es una verdad. Claro, Sánchez lo dijo ayer con un gobierno que respete la Constitución y que sea estable pues es que no hay más cuentas. Es que no hay más cuentas. Es que si fuera solamente con Podem podía decir bueno va a ser estable pero es un gobierno de izquierda. Es que no da. Es que o volvemos a Frankenstein inestable o en solitario o en minoría inestable o con Ciudadanos estable. Bueno, Esquerra Republicana ya ha puesto las condiciones. Ha puesto las condiciones de que quiere el referéndum de que quiere la gente fuera de la escala y tal. En una Esquerra Republicana que ha superado incluso las expectativas porque lo que ha ocurrido en estas elecciones es que toda la gente los más nacionalistas que nunca votaban en las elecciones generales han ido a votar. Han ido a votar para tener una presencia más importante en el Congreso de los Diputados porque la subida fundamental del resultado del 75% de participación corresponde fundamentalmente a las zonas de Galicia y País Básco en gran medida. Aún así tampoco el voto nacionalista conforme a elecciones de años anteriores ha subido exageradamente. Si suma, lo que pasa es que se ha movido mucho entre partidos. Claro, lo que era Convergencia Democrática de Atalunia prácticamente ha desaparecido. Hombre, pero la República ha ganado de las cuatro provincias catalanas y es la primera vez que pasan unas generales que un partido nacionalista gana en Atalunia. Pero eso por ley don Escaño porque claro el voto está partido. Yo prefiero número de electores es decir, el número de electores realmente ha aumentado no llega a 200.000 en todas las comunidades y es un 39 no llegan a alcanzar ni muchísimo menos el 50% que es el 39% del electorado catalán que estamos hablando y los no independentistas entre los no independentistas ya no se cuenta a Podemos Común se llama allí Podemos Común no se cuenta con ellos y sin contar con ellos se obtiene un 39 por 42,5 cosas así los no independentistas. De todos modos ese mapa de Cataluña pintado todo de amarillo frente a todo rojo de España y el verde del País Vasco es muy significativo y eso va a alimentar y va a dar alas al nacionalismo en Cataluña. Sin duda. Sensación de victoria. Hombre, ya lo tienen, lo tienen y lo interpretan como quieren. El problema nacionalista en el País Vasco y Cataluña es de otra Hondura distinta de lo que estamos hablando. Ahí hay otros factores distintos que hacen que en este momento como ha habido más movilización de votos y los partidos han ido más divididos pues resulta que aparezca todo de amarillo. Pero las razones profundas son otras y ahí sí que tienen mucha responsabilidad los gobiernos que ha habido en Madrid. Bueno, Antonio, lo van a usar como un arma arrojadiza a pesar de ser un 39% del voto en Cataluña eso lo van a usar como una artillería. Pero bueno, volvemos si os parece volvemos luego a Cataluña vamos a echar un vistazo al Senado. ¿Cómo ha quedado el Senado? Como ustedes saben se había hablado muchísimo de que si la opción 1-1-1 que había que ganar el centro derecha para poder aplicar el 155 en Cataluña que la mayoría del Senado era necesaria. Bueno, pues el Senado ya han visto cómo ha quedado esos 121 escaños. Los 122 se la bailaban según los recuentos entre 121 y 122 al PSOE los 55-56 al PP Esquerra Republicana 11 PNV 9 Ciudadanos 4 Navarra Suma 3 Junts per Cataluña 2 Agrupación Socialista Gomera 1 y EH Bildu 1 Agrupación Socialista Gomera ¿Eso me recuerda? ¿Os acordáis vosotros cuando Rosa Conde leyó aquello de agrupación herreriana y no sabía lo que era? Algo parecido, ¿no? Los gomeros han obtenido un senador y EH Bildu 1 también que también manda narices que EH Bildu haya sacado un senador. Pero bueno, muy poquitos, Ciudadanos solo 4 Junts per Cataluña 2 en fin, poca cosa. Vox ninguno. Podemos ninguno. No, no, Podemos ninguno. Ni Vox tampoco. Ni Vox tampoco. El Senado es que es un mundo aparte. Sí, funciona de otra forma. Sí, está claro que funciona de otra forma y a mí me sorprende mucho el resultado pero viendo el resultado general Pero bueno, estos son los senadores de elección. Luego ya sabéis que tenéis los de designación real, designación autonómica y tal. Luego cambian las cosas por las designaciones directas. Al ser lista abierta da lugar a quien tiene el voto muy fijado porque es del Partido Socialista o Partido Popular de toda la vida y demás, vale. Pero si no, da lugar, por ejemplo, a diseminar mucho el voto entre las muchas opciones. Por ejemplo, yo conozco gente que siempre en el Senado uno de los votitos va a los bichitos, a PACMA. ¿Por qué? Porque me va, porque me va, a la de algo, a la de algo. Hubo ocasiones en que tenía un diputado, dejó de tenerlo, parecía que iba a tener... Y 126.000 votos, ¿eh? Sí, sí. Entonces, entonces, es decir, que el Senado, claro, disemina tanto el voto que donde allí hay partidos fuertes que lo consiguen concentrar pero de toda la vida y demás son los que se llevan el resultado. Ha influido porque Podemos tampoco ha hecho especial campaña con el tema del Senado, yo no sé si en todo el territorio de España pero yo vivo en Madrid, a mí no me ha llegado papeleta de Senado o de Podemos. Tampoco ponía dinero para mandar las papletas. Bueno, pero que no ha llegado y... Es que al Senado se ha presentado mucha menos gente. Y luego también es verdad que dentro de ciertos colectivos de izquierda ha habido durante mucho tiempo eso de voto no votar al Senado porque no sirve para nada, esta Cámara hay que acabar con ella entonces pues posiblemente ha habido parte del electorado de Podemos que no ha votado. Lo que sí que es verdad que en las mesas electorales para facilitar el recuento ya se incluía la posibilidad de si habían votado a las dos o solamente a una para hacer el recuento más rápido que normalmente era un problema lo de contar las papletas del Senado era un problema... Yo he sido presidente de mesa y te aseguro que fue un horror contar los votos del Senado. Sí, sí. Fue un auténtico horror. Sí, es grande. Un auténtico horror. ¿Votaban los dos casillos o solamente votaban en una? Sí, sí. Para que no que hubiese dudado. De todos más, este resultado que antes de decir el resultado me parece muy anecdótico pero es muy significativo se han presentado 65 partidos. Yo he anunciado ayer cuando fui a votar 65 partidos de los cuales ha habido algunos... Bueno, hay uno que se llama Risa que tiene 188 votos. Hay otro que se llama... El único, el más, el que menos han votado es uno que no sé qué exactamente las denominaciones. Se llama UDT y tiene 28 votos. 28, eso es una familia. Eso es lo que pensaba yo. En mi familia tenemos unos cuantos más. Y el Pagma que tenía, es verdad que tenía... Fíjate, Pagma con 326.000 votos no tiene ningún diputado y el PNV con 396.000, o sea, con 70.000 de diferencia tiene 6 diputados. Pagma históricamente ha tenido muchísimo voto y debido a la ley donde a su presencia territorial no le han dado escaño frente a otros partidos con un porcentaje muy, muy, muy inferior los nacionalistas que le han multiplicado los escaños. Siempre pasa igual. Pobre Pagma yo creo que tiene derecho a estar en el Congreso después de tanto voto a lo largo de todas las elecciones. Pero en definitiva con este resultado lo que se ha convertido con los 14 partidos que hay en el Congreso de los Diputados en el Congreso se ha convertido realmente en la Cámara Territorial más que el Senado. Es que hay que decir que no esté Podemos es absolutamente sorprendente. ¿Qué hace Esquerra Republicana? Junts para Cataluña, PNV, EH, Bildu ¿qué compromiso? ¿Qué hacen en el Congreso de los Diputados? No es el lugar en el que deberían estar. Pues no, pues están. Pero la ley electoral es así y aquí he habido mayorías absolutas de uno y otro signo y no la han cambiado. ¿Ya? De lo que no habéis hablado es del diputado por Cantabria. Hombre, el PRC, el Partido Regionalista Cantabro. Claro, claro. Es sorprendente. Es sorprendente, pero bueno, también es... Las porras que hacemos todos entre los amigos a nadie se le ocurrió por el PRC por si en caso salía. A nadie. Hay que hacer una lectura que ya no es una cuestión de nacionalismo sino que también es regionalismo y a lo mejor lo que está buscando el votante es la cercanía y aquellos que definan sus intereses reales a nivel territorial. Que nosotros también hemos... En Parra nosotros somos un partido independiente solamente del municipio totalmente municipal y la gente reclama eso. Ha tenido 52.000 votos y tiene un escaño. O sea, bastante menos de lo que ha tenido el PACMA. Para las policías es muy importante tocar al político. Es muy importante. Es decir, hay que sentirse identificado con la persona en la que tú votas y si esa persona es de la provincia, de la capital, tiene algún tipo de arraigo, etcétera, etcétera, pues mucho mejor, ¿no? Es así. Siempre defender el AVE a Cantabria mejor. Claro, claro, claro. Lógico, lógico. Lógico, lógico. Eso sí. Pues eso decía Revilla esta mañana cuando nos han entrevistado. Pero si aquí no nos han puesto el AVE, aquí no nos arreglan nada. Como no nos lo hagamos nosotros y efectivamente se lo van a arreglar ellos, ¿no? A este paso. En fin, ya saben ustedes que la derrota de la derecha es quizá de lo más significativo, este hundimiento del Partido Popular y la gran pregunta, ¿qué hubiera pasado si la derecha hubiera concurrido unida? Algunos piensan que es una falacia, que era imposible que pudieran concurrir unidos el Partido Popular, Ciudadanos y Vox y otros hacen cábalas y aplicando la ley han sacado cálculos. Pausa y les contamos cuál hubiera sido ese resultado. Llegan ustedes a fin de mes, ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Antícipo Salcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Antícipo Salcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montif una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montif Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, fiure y soberana. Puede que yo soy el de la cara y más peligroso para sus intereses. La tinta pendiente en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diferentes textos, una parte de nuestra historia que nos viene a demostrar que no es una sucesión de desastres, sino todo lo contrario, un cúmulo de grandezas y de hazañas plagadas de heroicidad. Así entendemos 400 años del Imperio Español. Un legado que todos deberíamos conocer y defender, porque estamos orgullosos de ser españoles, el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles. ¿Qué hubiera pasado si las llamadas derechas hubieran concurrido juntas a las elecciones? Ya saben ustedes que el PP más Ciudadanos más Vox sumaron 147 escaños. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ido juntos? Bueno, hay una aproximación que hace hoy el diario ABC a partir de los datos obtenidos y la aplicación de la ley DON que dice que en vez de esta suma de 57, 66 y 24 que obtuvieron en realidad hubieran conseguido 177, es decir, hubieran conseguido la mayoría absoluta que está establecida en 176. ¿Realmente hubiera sido así? Dice que el Partido Socialista se hubiera quedado con 108 escaños, unidas Podemos 33, Esquerra Republicana con 15 y otros 17 se hubieran repartido de esta manera, bueno, más o menos similar. Pero hubiera sido muy significativo el cambio. ¿Realmente podemos entender que estos tres partidos por separado obtienen este resultado unidos este? O la gran pregunta es ¿cabe alguna posibilidad de que realmente hubieran podido concluir unidos dos partidos tan diferentes como Vox y Ciudadanos o es una inteligencia imaginarse esto? Hay un argumento falaz en esto. Es verdad que matemáticamente cogemos los datos, hacemos los cálculos y nos puede salir esto. Pero también es cierto que si hubiera ido por ejemplo una coalición popular, por decirle algún nombre, todos juntos, es muy posible que un porcentaje de la gente de Vox no hubiera ido a votar. No hubiera votado por esa acción. Porque ven en Vox otra cosa. Igual podría ocurrir con Ciudadanos. A lo mejor hubieran dicho hubieran quedado en casa y hubieran votado al PSOE porque no iban a votar a la CEDA otra vez. Es decir, con lo cual hay un argumento de base aquí que es irreal. A lo mejor efectivamente hubieran sumado 168 o 170 pero es muy posible que no hubieran llegado los 177 o 178 para tener más absoluta. El voto hubiera cambiado. Claro. La realidad es la que es y es con la que hay que jugar. Es decir, hacer este tipo de ejercicio está bien y nos da juego para hablar y además. ¿Tú crees que a alguien le alivia algo pensar eso? Al contrario, como piense que eso hubiera podido ser verdad le involucrase todavía más. Pero la realidad es que hay tres partidos en lo que se llama desde el centro hacia la derecha hay tres partidos que no son asimilables al 100% como para decir que pueden agrupar el 100% de sus votantes y eso es un problema. Hay varias variables que hablaban esta mañana y que he estado echando un vistazo y pensando y hay cuatro variables que ponen sobre la mesa digamos un poco los más especialistas que es la aparición de voto joven de gente que por primera vez vota y que son evidentemente más gente de izquierda un poco más radicalí pero bueno pero en ese sentido también más radical en el sentido que puede ser radical de derecha radical de izquierda es decir la gente más batalladora la segunda el voto de la mujer la mujer ha votado mucha mujer ha votado en clave contra digamos un poco lo que ellas pensaban o ellas pensaban un cierto grupo de mujeres pensaban que podía ser la vuelta atrás de ciertos de sus derechos ¿Tú crees de verdad que ese mensaje contra Vox que era antimujer ha calado? yo creo que yo creo que sí yo creo que sí pero si era una mentira absoluta uno puede estar en contra de Vox porque no pira como ellos pero era una mentira absoluta pero la llegada del fascismo o sea ese mensaje de la llegada del fascismo y en ese fascismo ahí metían al partido popular a la yo creo que ha calado aceptamos pulpo como animal de compañía ¿qué más factores? los dos otros los dos otras variables son el centrismo es decir hay un colectivo que no le da ningún pudor el colectivo me recibo de ciudadanos españoles de votantes que no tienen ningún pudor en un momento determinado en cambiar su voto por el PP o por ciudadanos o por el PSOE siempre que digamos que ese el partido representa digamos un poco el espacio común que es el espacio de la tranquilidad y del centro y por último la aparición también lo que estábamos diciendo antes la aparición de un voto que antes no existía porque no votaban es que no votaban porque no querían como una postura de como una postura política los nacionalistas extremos en las elecciones generales esas cuatro variables creo decir en los especialistas dicen que han tenido mucha incidencia en el resultado final de las elecciones Bueno yo en esta posible suma de las derechas lo veo imposible lo veo imposible entre otras cosas porque UPN su razón de ser y su condición se perdería absolutamente y desaparecerían como partido en el momento en que entrasen una coalición de ese tipo luego también por las diferencias Abascal ya estuvo en el PP durante un tiempo cuando uno abandona un partido y lo digo por propia experiencia pues no se plantea volver a concurrir en elecciones junto a ellos y luego bueno pues también lo que se ha hablado el objetivo de Ciudadanos es también llegar a ser hegemónico en ese ámbito y mientras que las cosas le vayan bien otras cosas que los resultados cambiasen en algún momento y a todos les fuesen mal y decir bueno nos unimos porque la suma de todos nosotros nos puede dar un beneficio a cada uno pero mientras que Ciudadanos esté subiendo Vox también después de la primera experiencia también está subiendo ahora el que necesita a lo mejor compañeros de viajes es el PP y a lo mejor no todo el mundo se quiere subir en ese barco en este momento tanto Ciudadanos como Vox son los partidos del descontento de los políticos que han salido rebotados de PSOE de PP y se han ido posicionando unos en Ciudadanos y con ese descontento han arrastrado a la gente al final Ciudadanos no deja de ser un cajón desastre de gente que ha salido rebotada del PSOE o del PP y Vox tres cuartas de lo mismo en este caso del Partido Popular que no estaba conforme con lo que estaba ocurriendo en el Partido Popular se va a Vox entonces al final sí que es cierto lo que dice Luis que la gente muchas veces busca esa tranquilidad y hay mucho voto que puede ser volátil es decir hay gente que yo conozco y seguro que todos los que estamos aquí en esta mesa conozco gente que ha votado en alguna ocasión al PSOE en alguna ocasión al PP y actualmente a Ciudadanos sin ningún pudor claro entonces ¿qué ocurre? que sí que se podría dar no es descabellada lo que pasa que a lo mejor no con tanta profundidad o sea con tanta diferencia pero sí que es cierto y eso es un hecho que esa fragmentación en tres de la derecha española o del centro derecha española ha ido en contra de ellos o sea ojo a Ciudadanos le ha ido bien este viaje pero le irá mal el siguiente o sea esto va a ser así o sea al momento que empiece la legislatura a rodar y empiecemos a haber pactos cuando empiecen a haber pactos de gobierno en distintas comunidades autónomas pues va a empezar el desgaste también de Ciudadanos eso es lógico claro entonces ahora estamos estamos en el descorche de la botella pero cuando la botella se acabe vamos a ver como queda el escenario ya pacto en Andalucía con el PSOE si no es claro una experiencia viendo esto es decir el PSOE ahora mismo es el único partido digamos que tiene cimientos estables es el movimiento nacional y todos los demás tienen que plantearse muchas cosas el Partido Popular tiene lógicamente que plantearse muchas cosas ciudadanos si al final pacta o no pacta con el Partido Socialista y llega a acuerdo de gobierno y vos buscas un camino porque es que o sea que piensa que va a estar toda la vida robándole votos al Partido Popular eso tiene un límite es el mismo planteamiento que podemos pero en el otro arco pero en el otro arco el PSOE ya lo ha dejado y lo puede dejar todavía más aplastado ahora mismo es decir tiene que hacer otro planteamiento porque no su alternativa futuro no puede seguir pensando en robarle votos al Partido Popular eso es absurdo tiene mucho más recorrido por ahora desde el punto de vista tiene otro recorrido lo que pasa es que yo no sé si Abascal si tiene capacidad primero la voluntad de querer ir por ahí pues el otro recorrido que tiene es convertirse realmente de verdad porque es un partido de derecha de verdad en un partido populista y hacer pues al estilo Salvini o al estilo Le Pen en Francia y decir bueno pues voy a dirigir a ciertos sectores sociales muy deprimidos por lo tanto tengo que huir de ciertas políticas liberales que lleva en su programa Vox pero personalmente creo que en España no hay extrema derecha hay derecha que en estos últimos años se ha aglutinado en esa gran bolsa evidentemente ahora mismo no la hay y esa derecha es Vox pero extrema derecha ahora mismo no la hay pero es decir pero a vos de alguna forma le han indicado el camino sois la extrema derecha vale yo diría pues si lo sois y no podéis aspirar a estar toda la vida robándole votos al partido popular hagamos hagámoslo bien seamos la extrema derecha de verdad los Salvini de Italia y llega ministro del interior yo creo que antes caen en lo contrario no que caen todos ya vamos a buscar el centro que en buscar el extremo eso no les va a salir bien eso que apunta les va a salir bien podrá salirles bien o no podrá salirles bien es un camino es que el de yo ya no me veo esa voz tirando hacia el centro de verdad hombre ahora mismo no no ahora mismo ni dentro de un rato ahora mismo no no que no que no que no claro si quedan solamente Ciudadanos y Vox no lo planteáis esa opción llegar a un futuro no porque si Vox si Ciudadanos al final pacta con el Partido de la Universidad le va a dejar espacio es que esa es mi pregunta o sea donde queda el PP que futuro tiene le va a dejar espacio porque si realmente es una derecha derecha razonable Vox y un centro razonable Ciudadanos donde queda el PP igual no hay espacio para ellos es el peligro de desaparición como sugería Abascal en una entrevista que decía que podía explosionar implosionar como la UCE como la UCE con exagerado afortunadamente afortunadamente para España también en estos momentos quiero decir con respecto a lo que decía Juan Antonio yo creo que es cierto que tenían que replantearse algunas cosas varios de los partidos del resultado de las elecciones varios de los partidos concurrentes lo que pasa es que tenemos las elecciones del 27 de mayo y eso es imposible pero hay dos líderes dos líderes en este caso que podían perfectamente dimitir en una situación que no tuviéramos la expectativa de mayo que es Pablo Iglesias es decir 30 diputados o sea casi la mitad de sus electores o de sus diputados ha desaparecido y por otra parte evidentemente Pablo Casado no se va a dar el caso porque tenemos la segunda vuelta que la segunda vuelta puede darle todavía más árnica árnica se dice ¿no? árnica a tanto al a todos a todos que todos se interpretan desde la viene tercera vienen las europeas tenemos revalida de la revalida europeas europeas sabemos que es quizá lo menos trascendente es el voto más caprichoso es donde mucha gente ha votado pues un voto a Vox pero aquí al PP por ejemplo ¿no? ese tipo de cosas olvidemos de las europeas pero municipales y autonómicas son muy especiales y muy significativas municipales es un voto distinto no se votan tanto las siglas como las personas no siempre en las capitales sí se votan las siglas muchas veces pero el ayuntamiento de Madrid pesa más que muchas comunidades sí, sí, sí pero bueno pero en pueblos pequeños por ejemplo si se vota más a las personas cabe la posibilidad de que en distritos de Madrid o en pueblos de la comunidad de Madrid donde se ha votado más a ciudadanos o a Vox se vote al PP podría darse el caso de acuerdo autonómicas ahí sí que se juegan el poder los valores territoriales y se están jugando muchísimo ¿qué va a pasar? hombre pues también hay que analizar el escenario porque tampoco tiene nada que ver los partidos que se presentan en el ámbito autonómico por ejemplo en Madrid tenemos a Más Madrid que se va a presentar también y nos ha presentado la general o sea que la variedad de partidos también va a cambiar mucho entonces a partir de ahí se verá evidentemente yo creo que sí que hay una tendencia a votar el partido más cercano el partido que vota representa mejor tus intereses luego habrá como siempre gente que tiene todos los partidos grandes partidos PP, PSOE tendrán su techo y su suelo sí pero por ejemplo PP después de lo que pasó ayer va a seguir en caída libre y justamente le va a empujar esta sensación de derrota hacia más derrota o se va a reartillar justamente contra esta derrota a ver que salvamos los muebles yo creo que la intención del PP es rearmarse pero yo lo veo muy complicado es muy poco tiempo estoy preguntando no cuál es la voluntad del partido sino que van a hacer sus votantes exacto los votantes de Vox está claro que no han venido de Podemos los votantes de Vox bueno alguno habrá pero bueno en términos generales en términos generales los votantes de Vox han venido del partido son como las veigas a ver los haylos que en un mes cambien yo creo que eso solamente es posible si el líder de esa localidad o de esa comunidad autónoma realmente tiene un apego y tiene un reconocimiento muy claro entre la ciudadanía si no es muy difícil del tirón del tirón de la persona lo decía Javier antes lo decía yo hace un rato al final las municipales depende de la persona es decir la mayoría de las municipales salvo en grandes ciudades donde efectivamente se vota al partido Madrid, Barcelona en fin bueno iba a decir Sevilla pero quizás Sevilla no pero el resto de ciudades grandes se vota desde luego al partido pero por ejemplo vuelvo a Castilla y León que es mi tierra al final pesa mucho la persona porque al alcalde de Palencia le conocen sus ciudadanos al de Soria lo mismo le tocan están con él le paran por la calle o sea si los partidos ponen a gente con tirón que puedan arrastrar esos votos salvarán los trastos claro ya estamos ya no estamos a tiempo porque se han publicado las listas no estamos a tiempo ese perfil sí lo tienen digamos un poco los candidatos municipales pero lo tienen los candidatos a los autonómicos y luego aparte de todo el hándicap que tiene el partido popular en este caso que es la pregunta de Javier es que se presenta con el equipo del perdedor es decir en gran medida muchas de las comunidades autónomas llevan el equipo que ha puesto que ha impuesto el señor que acaba de palmar tres millones y medio de votos y eso es un hándicap importante cuando son a lo mejor majísimos todo depende de algo de cómo decide ahora acuñar su mensaje el partido popular que por cierto hoy mismo ya no se reunía dejaba la reunión para mañana hoy no estaban ya para entrar en Honduras votos votos para que no se pueda hacer directamente porque no es proporcional pero sirve de dato si tapamos votos de estas elecciones que sirven las autonómicas en Cataluña PSC Ciudadanos en Comú Podem tienen mayoría absoluta en Madrid perdón perdón estás hablando de la comunidad de las autonómicas perdón para que en Cataluña no haya ahora pero si las hubiera está hablando Madrid Ciudadanos Partido Socialista mayoría absolutísima tanto en la comunidad como en el ayuntamiento Navarra efectivamente Podemos y PSOE tendrían la mayoría podría estar ciudadanos hasta en el ayuntamiento de Barcelona hasta en el ayuntamiento de Barcelona podrían tener PSC en Comú Podem y Ciudadanos la mayoría pero eso es un riesgo eso no lo he entendido eso es un riesgo para Colau o no eso es un riesgo para Colau claramente pero es que Colau no va a ganar por eso ya veis que no va a ganar porque es que el PSC ha quedado por encima casi casi hasta de la izquierda en el ayuntamiento de Barcelona entonces claro es decir esto impone ya un nuevo marco entonces yo creo aquí el problema que tenemos es la cercanía de las elecciones es decir la gente está todavía calentita del voto de las nacionales y va a influir porque acuérdanos en otras elecciones donde se hacen municipales y al año estamos con las nacionales la gente se enfría llegamos a rebufo ahora no es que dentro de 15 días estamos votando otra vez prácticamente dentro de 20 y tantos días en algún ayuntamiento pequeño y más como decimos las personas influyen mucho es decir conoces a la persona la vota pero las autonómicas es que va a ser va a haber muy poca variación de voto y de quien ha votado aquí al PSOE vaya a cambiar las autonómicas o al PP y vaya a cambiar las autonómicas un dato Javier que el otro día estuvimos con parte de los 179 alcaldes de Madrid los resultados de ayer de los 179 ayuntamientos que hay en la Comunidad de Madrid solamente en dos han ganado el Partido Popular en Pozuelo y en Majadahonda tremendo ¿eh? tremendo ¿Majadahonda también? Majadahonda me parece que la ciudad sí también ¿no? Pozuelo y yo he entendido Pozuelo y Majadahonda el resto son ciudadanos en gran medida algunos el PSOE 179 algunos como Griñón Vox yo estoy convencido de que hubiera sido muy diferente si primero se celebran las municipales autonómicas y las generales después en municipales autonómicas el PP hubiera resistido algo mejor hubiera conservado algún feudo hubiera perdido algo hubiera estado como más repartida las fuerzas y iríamos a las generales con más sensación de estamos dos igualados en cambio habiendo ido creo que ha sido un acierto por parte de Pedro Sánchez convocar antes un acierto absoluto hecho de convocar antes las generales ha provocado el absoluto caos en la derecha con perdón de Vox que ha sido un éxito el resultado de Vox pero este caos de sensación en la derecha que es enorme sobre todo por la derrota del PP los valencianos con Vox Chimo Vox Chimo Vox ha acertado también de todas totalmente eso es cierto eso es cierto pero es que ya ciertamente como decimos vulgaramente está todo el bacalao vendido al contrario justamente ahora tenemos un mes en el que todos los partidos a ver qué hacen para ver cómo recomponen esta situación es que en un mes es muy difícil el cambio de votos es decir a ver ahora cómo recolocamos sobre todo el Partido Popular cómo recolocamos el tema de la estrategia cuando las listas ya están cerradas cuando a lo mejor ahora en este momento se podría analizar y decir pues en tal sitio podemos cambiar a tal candidato porque nos va mejor este otro no es cuestión de cambiar candidatos que ya no se puede no se puede si es cuestión de cambiar mensajes por ejemplo el Partido Socialista ahora puede cargar su campaña mucho en las siglas y el Partido Popular tiene que cargarle a los candidatos a las personas si yo fuera el asesor de cada uno de ellos es lo primero que le diría tú en tu ayuntamiento tú tu carita no las siglas del PP que son siglas de la Rota véndete tú como vecino de esta población para ser el alcalde de tus vecinos cosas por el estilo y cada uno aplicar en función de este resultado que creo que marca clarísimamente lo que hay que hacer lo que pasa luego Dios dirá yo con la experiencia que tengo en las elecciones locales lo que hay que tener en cuenta es el tema de los tiempos no solamente es que hayas tenido que presentar candidatos sino que hayas tenido de la campaña preparada ya a todos los niveles están muy hipotecados los pobres alcaldes y callejones yo personalmente ya lo tengo todo hecho a partir de en 10 días estamos arrancando campaña entonces no te da tiempo un margen de maniobra para cambiar nada no sé y a nivel de grandes partidos también lo veo más complicado los lemas todo eso imagino que ya tiene que estar más que preparado para la campaña municipal pero fijaros lo que es la política en general y la política nacional o sea la política en particular las variables que pueden tener las elecciones próximas en un escenario en donde la diferencia de votos entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda no llega a 100.000 es que son 11.169.000 el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda 11.213.000 es increíble fíjate las variables que pueden suscitar digamos un poco a cortísimo plazo la inteligente jugada lo que dice Javier la inteligente jugada de Moncloa y en concreto de Sánchez de convocar las elecciones anticipar las elecciones al 28 de abril antes que las elecciones municipales y autonómicas y supongo que ahora el PP se da la cuenta de que error cometió exigiendo elecciones convoque ya convoque ya déjale que se vaya quemando todo lo que pueda tú organízate artíllate ya que ahora estás justificando Pablo Casado que lleva muy poco tiempo al frente pues haberte dado más tiempo esa campaña a la que se subieron todos de señor Sánchez que esto esté ilegítimamente con los Frankenstein promoción convoque ya pues mira ha convocado ya ha sido muy listo ha adelantado a las otras y ha arrasado si no ha obtenido mayor absoluta pero ha arrasado es el gran vencedor de estas elecciones ha ganado de calle lógicamente pero no olvidemos son 123 diputados que decir que no porque pasa que da la sensación de un triunfo apoteósico claro es que no nos podemos comparar con otros tiempos en otros tiempos el suelo se podría tener 168 180 y tantos diputados claro esto era lo normal se tiene menos de los que tenía el PP anteayer que tenía 137 exacto esa situación va a ser prácticamente imposible mientras que siga con lo bien que diríamos en el bipartidismo te das cuenta todo tan claro esto también tiene visos de evolucionar hacia un futuro bipartidismo que posiblemente no sea PP-PSOE otros pero terminará en su momento posible vende esta es la maduración de la sociedad española yo creo que es irreversible yo creo que es irreversible yo creo que esta es la maduración de la sociedad española la fragmentación o sea vamos a la atomización y por tanto a la dificultad de establecer gobernador en bloques con estos resultados pero si no hay cambio de la ley electoral que por ejemplo dijéramos pues hace falta un 3% para entrar a las cámaras fuera a dos vueltas salvo que se cambie la ley electoral y entonces cambie todo el sistema claro el sistema de elección esto va a seguir así yo creo que no lo voy a cambiar y la expectativa de Sánchez si realmente consigue convencer a Ciudadanos o hace un 8 años o 12 exacto dos legislatorias dos legislatorias yo creo que hay otro fenómeno el escaparate dice que pequeños partidos consiguen triunfar a partir de ahora van a salir como setas claro 65 te voy a repetir 65 ayer ahora cualquiera ve que con un pequeño partido según como lo haga tiene opciones hace unos años era impensable un pequeño partido no tenía futuro alguno en cambio desde que nació Ciudadanos desde que nació Podemos ahora la irrupción de Vox el hecho de que el partido regionalista cántabro tenga un diputado en el Congreso de los Diputados en la Municipalidad hay muchísimo partido y un senador los gomeros fíjate tú en estas elecciones también ha habido una muy mala noticia es decir yo a mí me parece una fantástica noticia la participación la ciudadanía y tal pero ha habido una muy mala noticia que es el aumento considerable o sea pasar de 2 a 4 diputados Bildu y estar a punto de llegar a 5 es increíble es decir que nuestra memoria mejor dicho que la memoria de los ciudadanos del País Vasco no pasen factura a los cómplices de los asesinos de los asesinos es increíble que Bildu haya doblados 258 mil individuos e individuas que votan a los cómplices pero mira te voy a decir lo que pasa a que tú te acuerdas de las buenas cosas de la migli y no tanto de las malas es que esto ha dejado de matar ya hace años y los malos momentos es sociológico no lo estoy juzgando moralmente pero los malos momentos se van perdiendo en la memoria pero yo estoy con Luis 258 mil votos sobre todo que entran gente nueva jóvenes nuevas que esta historia nosotros la vivíamos las nuevas generaciones ni la viven ni la estudian ni la leen ni la ven pero las nuevas generaciones son mucho más sensibles con el tema de la violencia que probablemente que las nuestras pero es muchísimo más sensible aquí tocas ahora un perrito y te montan un pollo pero Luis ignoran la historia pero ya no lo viven no conocieron los años de promo no conocieron esa sangre con la que desayunábamos todos los días no saben lo que fue eso no saben lo que fue el terror en el País Vasco el acoso a la sociedad no lo han vivido entonces es una cosa del pasado pues como hubo una gran Yugoslavia hace 20 años hace nada en realidad claro hubo una gran Yugoslavia pero tenemos las nuevas generaciones tienen imagen selectiva y los políticos por lo que quieren porque para el tema de Franco para eso no hay problema o sea para eso no tenemos muy frente parece que parece que nos hemos enterrado hace 5 minutos pero no no 40 años al revés la ciudadanía se había olvidado del tema no no está claro se lo han traído está claro y igual que el otro lo han tapado en el País Vasco entonces no hay historiografía se llama se llama agitación y propaganda maneja a la izquierda sabe revivir a Franco sabe enterrar a ETA claro pero a ver es decir no le achaquemos a la izquierda por hacer sus deberes aquí lo que hay que hacer es preguntarle cómo es que en 40 años la derecha no se iba a manejar todavía la agitación y propaganda porque la derecha no hace bien sus deberes porque la nota ya la han tenido en el examen que se va a hacer ayer en fin vamos a ir a una pequeña pausa y de momento volvemos vamos a volver otra vez sobre los resultados en Cataluña donde son especialmente significativos ah y por cierto ya ni nos acordamos casi nadie hubo elecciones en la comunidad valenciana también hablaremos de ellas ahora mismo llegan ustedes a fin de mes tienen algún problema económico que les plantee dificultades si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en manos unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa mercado de Montif una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces mercado de Montif ven y disfruta de un momento único ¿te han abandonado los bancos? ¿no consigues financiación? en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días a partir del 1 de abril en el distrito televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el distrito televisión como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que la carretera pone otra cosa vaya ¿y esta piedra? ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarias y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés el Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 sagemos y y y y y y y y ¡Gracias! Hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y volvemos al repaso de las elecciones de ayer. ¿Cómo han sido los resultados de Cataluña? Hemos comentado antes algo al respecto, pero ¿cómo lo ha reflejado la prensa catalana? Echemos un vistazo a la portada de La Vanguardia, donde al margen del titular general habla claramente diciendo Esquerra Republicana vence en Cataluña y afianza su liderazgo en el independentismo. El periódico de Cataluña en su portada también, aparte del titular general, vamos abajo que dice Esquerra Republicana gana por primera vez las generales en Cataluña. El independentismo se refuerza y el PSC resurge con fuerza. ¿Realmente podemos interpretar que de estas elecciones generales hay un resurgimiento del independentismo en Cataluña? Pues yo creo que no, viendo los datos que manejábamos, el 39%. 9,38% los independentistas y los constitucionalistas, los unionistas, que el 43%, casi el 44%. No incorporando ahí los votos que ha obtenido Podemos, que no se sabe. Sí, que no se sabe si eso... Yo entiendo que no, que no se puede interpretar eso, como dice Luis, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido buen resultado por Aidón, ¿no? Pero claro, Aidón, claro, ha agrupado el voto en Esquerra Republicana, políticamente gana al... Lo que es evidente es que Junts por Cataluña se va por el sumidero y reponderá a Esquerra. Ha mantenido sus siete diputados. Yo pensaba que iba a tener buen resultado, ha mantenido sus siete diputados. Sus siete diputados. Esta es una gran noticia, el resultado de Cataluña es una gran noticia para Sánchez también. Porque es mucho más fácil vender a su electorado el negociar, en el supuesto hipotético que no quiera a Ciudadanos y tal, negociar con Esquerra Republicana, que es un partido de la izquierda, y que lo puede... Su líder está ahí preso, dio la cara. Está en la cara, está en el bandillo, no te ha habido común con eso. Pero Puigdemont ha mantenido el tipo, que por cierto, el otro día yo no me enteré, no lo sabía, y ha salido la noticia hoy que no le han permitido entrar en Canadá. No le han permitido entrar en Canadá, se lo han prohibido y tal. Pero ha mantenido el tipo porque yo pensaba que iban a bajar un par de diputados o tal, pero ha mantenido, yo creo que tiene siete, ¿no? Tiene siete y antes tenía ocho. Exacto, ha bajado uno. Ha perdido uno. Yo creo que aquí ha habido, bueno, de alguna forma, primero que efectivamente los independentistas han ido a votar en unas elecciones generales que antes no iban, porque no les importaba. Igual que muchos constitucionalistas no votaban en las autonómicas de Cataluña. Exactamente. Por la misma razón, porque les importaba menos. Entonces esta vez se han movilizado para ir a votar y de alguna forma yo creo que sí han premiado por primera vez la actitud de algunos líderes de Esquerra Republicana. Es decir, que sí que han estado aquí, llevan la cara, están en la cárcel, no se han escondido, ni para que, hombre, los otros, es decir, pute, un momento ya sabemos dónde está. Y luego hay otra cuestión. La CUP no se ha presentado. Ah, claro. Entonces, claro, ese voto, ¿quién lo ha asumido? Esquerra. Claro, ¿quién lo ha asumido? Esquerra, porque la CUP no iba a irse con los restos de Convergencia, ¿no? Entonces esos votos los ha aglutinado Esquerra y eso le hace rentabilizar mucho más su porcentaje de votos. Sí, pero la clave, lo has dicho tú, es verdad que en las elecciones autonómicas Ciudadanos sacó un millón de votos, me hizo la fuerza más votada, si no me equivoco, por eso mismo, porque en aquel momento los constitucionalistas se sintieron vinculados a unas elecciones que muchos de ellos no votaban. Y en este caso ha sido al revés. Es decir, los independentistas han pensado que quieren tener una presencia importante en el Congreso de los Diputados para forzar a Sánchez a hacer lo que crean ellos oportuno. También es el miedo, ¿no? A Cataluña también es el miedo a que, dice, si llega la estrema derecha y que nos va a quitar aquí... El pastismo. Claro, la cabra y todo aquello. Eso ha sido fuerte del discurso. Pero yo creo que, evidentemente, hay una cosa que no hemos comentado y yo no sé si en alguno de los partidos, sobre todo de la derecha, no se lo habían planteado. Quizás el haber centrado la campaña en el tema bloque derecha-izquierda ha distorsionado mucho. Porque el tema derecha-izquierda acaba tirando de la tradición familiar. No, mi familia ha sido siempre de izquierda y acabas votando de izquierda sin el día ni el programa, ni qué es lo que te piden, ni nada. Es decir, es... Bueno, yo en el programa no sé de nadie, ¿no? No, pero en el programa, ni siquiera haber escuchado el debate... Sí, pero que votamos todos en el mismo redil, ¿no? Claro, exactamente. Te cuento una anécdota del otro día, ¿no? De un chico, escucho a un chico decir en las votaciones, oye, ¿por qué no cambiamos? Que votamos siempre a los mismos, a un chavalín de 20, 20 y tantos años. Claro, lo dijo su madre, ¿no? Entonces, claro, pues eso, pues que cambiemos, pero que... Y cambiaron allí mismo. Porque a lo mejor el planteamiento es decir, no, el bloque derecha o el bloque izquierda... Es que a lo mejor tenemos que pensar que quizás no debía ser ese el planteamiento. Sí, pero el mensaje ha sido perfecto por parte de Sánchez, ese es un mensaje perfecto. Claro, 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 las tres derechas, el clifachito y todo aquello. Entonces, claro, es decir, a lo mejor le vamos a decir, oye, más políticas, o sea, más papel del Estado o más liberalismo. O más, sí, más... Pero esa la pincelada final... Por ejemplo, ¿qué pensaban aquí? Vamos a tener unas selecciones europeas y acabamos de elegir un gobierno para... O sea, ¿qué pensaban aquí del tema de la Unión Europea? No ha salido para nada. Ni economía, ni educación, ni sanidad... Decía, ¿qué hemos elegido aquí? Esto es el no pasarán, el ya hemos pasado. Yo recuerdo otras campañas que los partidos distribuían sus días por monotemas. Es decir, en los primeros días de campaña hablamos de sanidad, los siguientes de educación, hoy el candidato habla de economía, etc. Eso no ha ocurrido en esta campaña, o al menos yo no lo he visto. No sé si lo habéis visto vosotros. Otros años hasta los periódicos te sacaban en sanidad... Claro, claro, claro. Este año ni eso. Nada, nada. Es que hasta la corrupción ha salido poco. Nada. Es que hasta la corrupción ha salido poco. Que es muy recurrente. Que sí, claro, fíjate que sencillo es, claro, el asunto. Sí, pero el brochazo gordo, digamos, un poco de los mensajes ha sido el que ha prevalecido por... Exacto, el que ha prevalecido por la pincelada fina y tal. Hoy con el resultado de ayer yo estaba preocupado por el tema de la bolsa y fíjate que la bolsa ha reaccionado muy tranquilamente. Porque ve una posibilidad estadial. Exacto, exacto, porque ve una posibilidad real de pacto entre el Partido Socialista y el... Y Ciudadanos. Ciudadanos o, en su caso, otra opción menos mala sería Sánchez, que Sánchez negocie con el propio Sánchez y haga... En minoría. Sí, exactamente. En minoría, pero sin caer en brazos de los independentistas, eso está claro. Pero que con este resultado, en otros momentos, la bolsa se podría haber puesto, el dinero se podría haber puesto, los pelos de punta y haber pegado un bajonazo hoy tremendo y no es así. O sea, que es así. Y hay también otro elemento con respecto a las catalanas, pero con las elecciones en Cataluña hay una representación del Partido Socialista muy pequeña, porque el PP, si no me equivoco, ha sacado un diputado, Vox otro diputado y Ciudadanos cinco, si no me equivoco, ¿no? Pero es que en el País Vasco, Ciudadanos, Partido Popular y Vox han desaparecido. Bueno, Vox no ha aparecido nunca, pero vamos, que no... Unosamente, cuanto más bajo está el porcentaje de Vascos favorables a la independencia... Sí, es sorprendente. Menos han votado los partidos nacionales. Es sorprendente, sí, es sorprendente. Tienen la misma representación del Partido Socialista que Bildu, si no me equivoco. ¿Qué puede significar esto? Pues que una sociedad tan conservadora como es la vasca, lo ha sido siempre, el Partido Nacionalista Vasco se ha convertido en el movimiento nacional y no hay problema, es estable. Sí, así es. Bueno, vamos a echar un vistazo a los resultados de las autonómicas en la Comunidad Valenciana. Como saben, han pasado a un segundo plano, apenas se ha hecho mucho caso, pero se han celebrado también. El escrutinio se retrasó hasta poco pasada las doce y media de la noche. Mucha gente ya ni esperó, dejaron de hacer programas especiales, se fueron a dormir, pero ahí los tienen. El Partido Socialista de Chimo Puig, 27 escaños. El Partido Popular de Isabel Bonig, 19. Ciudadanos, encabezado por Toni Cantó, 18. Compromís de Mónica Oltra, 17. Vox, con José María Llanos, 10. Y Podemos, con Rubén Martínez Dalmau, 8. Los 99 escaños de las Cortes Valencianas quedan así distribuidas, la mayoría absoluta está establecida en 50. Y, lógicamente, esta mayoría absoluta la suma el Partido Socialista, junto con Compromís, con Podemos, y tienen la mayoría. Una mayoría que rebata, porque aunque Chimo Puig era el presidente, siendo del Partido Socialista del país valenciano, no olvidemos, las elecciones anteriores en Valencia las había ganado el Partido Popular. Tenía más escaños, pero bueno, le han dado la vuelta. Yo creo que ha hecho una buena estrategia. Absolutamente, ha acertado adelantando sus elecciones. Ha aprovechado el tirón de la campaña. Ahora sus compañeros, dentro un mes ya verán qué hacen, pero él ya se ha... Sí, pero ha estado muy bien, porque él ha podido hacer la campaña más a pie de calle, más en contacto con las personas. Porque, claro, también hay que recordar que esta campaña ha estado un poco dirigida por esos dos debates en televisión, que ha también, de alguna forma, difuminado los mensajes. Pero realmente esta campaña ha sido esos dos debates en televisión, básicamente. Que para la comunidad valenciana ha sido muy bueno que se hayan juntas esas dos cosas. Mientras se producían esos debates en televisión, al mismo tiempo daba tiempo a hacer una buena campaña a pie de calle. Que no se van a encontrar con los problemas que el resto de las comunidades, que tienen que ahora remontar los resultados previos. O sea, que yo creo que en Valencia han salido muy bien las cosas. Es un triunfo, exactamente como en el caso nacional, es un triunfo de Sánchez, en este caso es un triunfo de Puig, de Ximó. Es decir, la decisión de adelantarlas y de jugarse ahí un poco, asociarlas con las nacionales y tal, la ha salido redondo, porque además conforma, o sea, conforma, digamos, un poco algo que en el primer gobierno de unidad que tuvieron la izquierda allí con compromiso y tal, se desdibujaba un poco, que tenía muchísimo más, o sea, que daba la sensación de que tenía la misma presencia o más Mónica Oltra que el propio Ximó. Aquí ha consolidado externamente, ha mandado un mensaje al Partido Socialista y a toda la nación de que ellos han ganado allí, pero internamente en la comunidad valenciana, y a sus socios ha dejado claro que él va a ser el presidente de la Generalitat Valenciana y que va a dirigir los próximos cuatro años, digamos, un poco como crea oportuno. Es que si, es decir, si hacemos un ejercicio de teoría de juegos, Ximó Puig ha sido inteligente, pero, es decir, no, tampoco es un genio, yo no sé cómo no se les ocurrió, claro, cómo no se les ocurrió al resto de asesores de los restantes presidentes autonómicos y demás. Pues porque muchos de los valores socialistas pensaban que penalizaban si hacían campaña con Pedro Sánchez, ni los propios socialistas confiaban en un resultado como el que ha tenido Sánchez. Y es así, y era así, pero hagamos la lógica, yo voy, hago las autonómicas con la General de Pedro Sánchez y puede ocurrir dos cosas, que Pedro Sánchez se la pegue, con lo cual, sí, yo me la pegaré, pero si se la pega Pedro Sánchez ahora y voy después, me la voy a pegar más todavía, con lo cual voy. Pero por eso le pedían que no hiciera el superdomingo. La opción segunda es, bueno, si Pedro Sánchez sale bien, yo me arrastrará y me arrastra a mí. Claro, es decir, en cualquiera de los dos casos, es decir, era preferible hacerlo coincidir con las generales que no esperar luego un mes. Fijaos, ponemos ahora en el caso de cualquiera de los autonómicos ahora mismo que no han hecho elecciones, que las tienen que hacer dentro de un mes, ¿en qué situación están? Claro, es decir, incluso los varones del Partido Socialista tienen ahora la responsabilidad de sacar un resultado igual o mejor al que se ha sacado, si no se le va a penalizar. Sí, sí, los baremos los marca cada elección y ahora lo acaba de marcar Pedro Sánchez. Por lo tanto, tanto si le iba bien a Sánchez como si le iba mal, era mejor hacerlas con Sánchez que esperar luego un mes después. ¿Cómo no se les ocurre al resto? Pues el único listo, Chimo. Claro, sí. Si todavía estaban, de todas maneras, muy impactados, supongo yo, muchos de ellos por el resultado de las elecciones andaluzas, que nadie se lo esperaba, que en este caso en las elecciones nacionales había sospechas de que podía suceder lo que ha sucedido realmente, pero en las andaluzas nadie se esperaba. En el PSOE estaban aterrorizados con lo que pasó en Andalucía, teniendo todas las encuestas a favor, diciendo que ganaba el PSOE en Andalucía, que aunque otros subieran, ganaban, pasó lo que pasó. Y estaban aterrorizados. El único listo ha sido Pedro Sánchez y de rebufo, Chimo Puig, sin lugar a dudas, sea consciente de qué poderío podía ofrecer. Pero vamos, él y Tezanos, eran los dos únicos en España que pensaban en esto. Pero una perspectiva que no era complicación para un experto, no lo digo yo, para el presidente que tiene la mancha, a lo mejor lo menos sabe. Pero Juan Antonio, ya ves, para qué analista... Perdona, Juan Antonio, ganar las elecciones probablemente lo tendrían claro, pero lo que no sabían era si podrían gobernar. Porque la variable de Vox, es decir, la incertidumbre de la presencia de Vox... La variable de la suma de las tres derechas era una opción. Pero Maga, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, era mejor hacerlo con las generales que no esperan luego un mes. Bueno, pues hay... Pero el miedo escénico puede mucho, ¿eh? El miedo escénico... Jugarlo a una carta todo, tampoco es fácil. El miedo escénico puede mucho, en ese sentido. Y para el PSOE tampoco decidir, vamos a jugar todo en unas mismas elecciones, incluso el Gran Domingo, que en Gran Domingo hubiese sido una locura, pero todo a nivel técnico, incluso a nivel de recursos personales, vamos, ese recuento que no nos toca ninguno en la mesa, por favor. Pero el Gran Domingo se hizo su tabla de cuadro y dijo, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ver? Y dijo, en cualquiera de las situaciones, es mejor ahora. Claro, porque si el Vox no ha descubierto la pólvora. Claro, claro. Por eso, aunque no entiendo, es como uno dijo el de la Rioja. Yo también. No, claro, claro. Claro. El Javier lleva razón, tenía miedo, el resto de varones han tenido miedo de que les arrastre con ellos, porque a veces pensaban que Pedro Sánchez iba medio que a pegar un tupetazo, ¿no? Y realmente no ha sido así. Entonces, no querían perder esto. Pero imagínate que no se ha sido así, que Sánchez se hubiera pegado un tupetazo. ¿Cómo iban a ir ahora dentro de un mes? Vale, pues al menos confiarían en lo que está confiando ahora el PP. Bueno, a ver si en este mes rehago un poco lo mío. Ya que el que ha caído es el malo, el jefe, Sánchez, yo… O sea, el efecto pánico. Sí, bueno, pero confiarían en que ellos en su territorio tenían una opción distinta a la que las siglas del PSOE ensuciadas por Pedro Sánchez les salpicara, ¿no? Tendrían una opción de jugar a su baza territorial, que es lo que va a tener ahora en todo caso los del PP en cada uno de sus sitios. Eso era… Tenían más miedo al fracaso y no confiaban nadie en el triunfo. Por eso digo que solamente había dos personas que confiaban en el triunfo, Pedro Sánchez y Tezanos, los dos únicos que confiaban en que pasara lo que ha pasado. Pero en este caso Pucho ha tenido la suerte, ha hecho la jugada perfecta porque ha ganado a sus adversarios y ha debilitado a sus socios, que para gobernar es perfecto. O sea, que en ese sentido es perfecto. Pero en cualquier caso, quiere decir, a toro pasado nos da la sensación de que podía ser todo muy perfecto. Nadie se creía a Tezanos. Yo creo que no se lo creía ni él. Si al día siguiente de la macroencuesta, recuerdas que tuvimos aquí Tertulia y salió Tezanos hablando en Televisión Española o en Tera 3… Diciendo que no se la creía ni él. Exacto. Que había ciertas incertidumbres, había mucho voto indeciso. Pero yo creo que Chimo Pucho este cálculo lo ha hecho aún pensando que se puede… Pues tendría muy claro Chimo Puch sus opciones y sus bazas en una Comunidad Valenciana. Es decir, él debía pensar, aunque Sánchez salga mal de esta partida, es mejor. Es decir, voy a tener mejor resultado así que dentro de un mes si sale mal. Porque tú, vamos, imagínate que hubiera ganado el trifachito como dicen ellos y si yo estuviera hablando ya de un gobierno… Vamos, en la Comunidad Valenciana estarían todos recordando a la Rita Barbera… Vamos, no ganar a Chimo Puch. Vamos. Yo creo que él ha hecho su campaña pensando en sus posibilidades. Es verdad que le ha acompañado el resto y le ha servido para que hubiese otro discurso, otro debate político, tanto en los medios de comunicación y se habla más. Todos sabemos que en periodos electorales es cuando realmente se habla de política. Entonces, para él era interesante y ser el único foco de atención en el ámbito autonómico que era la única comunidad que se estaba presentando. Entonces, yo creo que no valoró tanto las posibilidades de los resultados de Sánchez como el hecho de saber que estaba en un buen momento, que podía hacer una buena campaña… A mí me suena a que alguien brillante allí le dijo, mira, aunque no te siga nadie, aunque seamos los únicos, vamos allá. Sí, estoy de acuerdo y yo creo que él confiaba en que incluso con una derrota de Pedro Sánchez él tenía armas suficientes para alejarse de Pedro Sánchez, decir, no somos lo mismo y yo en Valencia soy otra cosa y hacer su campaña y poder ganar eso. Y era mejor en ese momento que esperar un mes que el desgaste va a ser peor. De que ha subido a la ola ganadora, encima, para colmo, por lo cual le ha dicho la campaña, efectivamente. Yo creo que puede haber tenido incluso mejor resultado del que hubiera tenido él solo. No, no, seguro. De todo modo, o sea como fue él, le ha salido bordado. Sí, sí, sí. Le ha salido, vamos, mejor que en brazos que dirían aquello, ¿no? Por lo cual le han llevado a un pacto, como decía Luis, donde sus socios han sido totalmente debilitados, que es un escenario ideal. Perfecto, para ordenar. Un escenario ideal y para volver a repetir ese tripartito y esta vez con mayor motivo, puesto que tiene a sus socios totalmente desinflados. Con lo cual, pues... Y luego con respecto a estas elecciones, damos por hecho algo que nos parece ya la normalidad absoluta y que de hecho en este país afortunadamente lo es, pero que es fantástico. Es decir, a las tres horas, a las dos horas y pico, que tengamos el escrutinio del 90 y tantas por ciento de la... Ahora dormimos más afortunadamente. Antes las noches electorales eran larguísimas. Pero es que es formidable. Acabamos a las tres de la mañana. Sí, pero que es formidable. Es decir, a las diez y pico de la noche ya estaban, digamos, un poco, ya dado, repartido. Bueno, salvo el pueblo este que a las nueve y cinco ya tenía determinado... Pero que eso en definitiva es un mensaje de que esta sociedad y de que este Estado es muy eficaz. Es muy eficaz. Es que lo es. Si no nos vamos tirando muchas piedras, no sé qué, pero España es un país excepcional en ese sentido, como en otros muchos. Pero en este sentido, que ahora que es lo que estamos tratando, a mí me parece formidable. Vamos, quiero decir. Bueno, no, tecbiológicamente, vamos, es impecable. Bueno, la empresa que lo hace llevaría mucha experiencia, muchos años de experiencia en este tema, que es Indra, ¿no? Es decir, no es la que haga publicidad. ¿Es Indra realmente? Porque yo leí, sigue siendo Indra. Sí, sí. Que es una empresa, si no me equivoco, sigue siendo una empresa española, ¿no? Sí, solo una es del año 2015, la de 2015-2016 fue cuando las hizo otra empresa, pero el resto las ha hecho Indra. Indra es una empresa española, o sea, tiene el estado de la acción de oro, además tiene la división estratégica de defensa, porque todo el software de defensa es de las grandes que tenemos en nuestra mayor, que es una empresa informática, ¿no? Y yo creo que… Pero que es un ejemplo, ¿qué decir? Es un ejemplo, y bueno, y lo veremos el 26 de mayo, que son bastante más complicadas, con 8.000 municipios, 17 comunidades autónomas, europeas, es mucho más. Y también… Y elecciones en Sudamérica, ¿eh? Y que hace muchas elecciones en Sudamérica. Transatina también. Yo creo que ya tiene muchos años de experiencia y esto ya lo tiene ya bastante dominado, ¿no? Las tablets en los colegios y rápidamente vuelan los datos, se procesan en un software que ya está súper experimentado. Yo… ¿Por el presidente de mesa, llevar al presidente de mesa a la audiencia? No, a ver, oye, no, no, a ver. Pero que yo funcionaba también, ¿no? Las altas siguen igual, se siguen haciendo las altas y todo va custodiado. Pero que hasta que no llegaban a la audiencia, prácticamente no teníamos datos. Eso es. Era así, salvo los datos que los apoderados e interventores de los partidos. La diferencia es que ahora sí que tenemos datos antes de que las altas lleguen a la Junta Electoral. Claro, claro, claro. Eso sí. Se ha avanzado mucho. Era emocionante ver el resultado, que en definitiva el resultado de las elecciones es la suma de las individualidades, ver el resultado de decenas de miles de señores y señoras mayorcísimos que iban con su carrito o les llevaban en su sillita de ruedas a votar en un ejercicio de responsabilidad. La sensación de ayer fue espectacular. Esa poco tan desagerada, ¿eh? Bueno, pero muy altas. 75... No hay puntos más altos que las anteriores. ¿Qué las anteriores? 75, en paz, sí. Las anteriores venían del cansancio de dos elecciones en tres meses. Ya, pero ya estamos acostumbrados a que hay que tener un 70% de participación. Es una burrada ahí ya. Pues del 2015 para atrás casi todas tenían entre 70, 71, 73. Pues parecía que eso se había abandonado. Claro, hubo aquí... En fin, por cierto, no hemos tenido tiempo de comentar que Pablo Casado, entre la derrota, se ha quedado sin su lugar tenente. Javier Maroto se ha quedado sin escaño. Ah, sí. Fijaros, o sea, hasta... ¿Se lo ha arrebatado Bildu o quién fue? No sé quién, pero se presentaba por Gipuzkoa, ¿no? No, por... ¿Alaba? ¿Es Alaba el Maroto o... No, es Gipuzkoa. ¿Victoria? Fue acá el de Vitoria, sí, Alaba. No, es verdad, Alaba. Se ha quedado sin escaño la mano derecha de Pablo Casado, ya no está en el Congreso, ¿eh? También se ha quedado fuera Maríbal Blanco, se ha quedado fuera... Todos los toreros, ¿no? Los toreros se han quedado fuera también. No, no, tremendo, tremendo. En fin, señores, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, yo creo que dará para mucho más el tema, ¿eh? Don Luis Magán, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan Antonio Aguilar, por haber estado con nosotros. David Gómez, siempre lo debo, muchas gracias. Y Beatriz Arceledillo, gracias por haber estado también con nosotros. Gracias a ti. Y nada, ya nos tendrá usted al corriente de las elecciones municipales a ver cómo se dan, ¿eh? Por supuesto. En fin, nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que nos dejamos con la película. Esta noche tenemos un thriller de suspense de lo más interesante. El coleccionista de muñecas. Se produce una serie de asesinatos de mujeres, la policía no tiene ninguna pista y tiene que recurrir a una antigua investigadora ya retirada para que vuelva para investigar con ellos, puesto que es especialista en perfiles y en asesinos sistemáticos. Ella misma fue víctima de uno que la intentó asesinar. El hecho de volver ahora a revivir todas esas cosas va a ser todo prueba para ella. En fin, que disfruten ustedes de la película. Nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. Los Intocables.